Salve María con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales. Estamos en este programa de Buenas Noches, un programa esperado por muchos para poder conocer y meditar las maravillas de la Santa Iglesia. Compartan con vuestros contactos y alguien le puede ayudar esas meditaciones para hacer un clic, renovar su fe, aumentar su entusiasmo y comenzar a tener ese relacionamiento con Dios y con la Virgen María para poder ser santo y llegar al cielo. Acompáñenme para rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a tocar un relacionamiento con la sociedad, con nuestros hermanos, con nuestra familia que se llama justicia. Nuestro Señor Jesucristo les dice a los apóstoles, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces ya está sentenciado los fariseos que no entrarán en el reino de los cielos porque su justicia no era buena. ¿Cómo era la justicia de los fariseos y de los saduceos? Era una justicia condicionada a su capricho, una justicia condicionada a criterios humanos y criterios personales. No era una justicia divina. Por eso nuestro Señor Jesucristo les está diciendo, vuestra justicia tiene que ser mayor. ¿Y quién es la justicia? El Dios Jesús es el justo. Él es el que con justicia va a juzgar a los vivos y a los muertos por sus actos. Entonces es importante para nosotros tener una personalidad, tener un temperamento, tener una actitud interna. Porque el Señor dice que de dentro del hombre, dentro de su corazón, salen malas intenciones, envidias, odios, venganza, lujuria, impurezas. Y toda suerte de malos actos, malas acciones por causa del corazón. Y con ese corazón envidioso, orgulloso, vanidoso, desobediente, juzgamos. Entonces nuestra justicia no es una justicia verdadera porque está condicionada a nuestra actitud, a nuestra personalidad. Ahora, si nuestra justicia estuviese condicionada a la santidad, está condicionada a los diez mandamientos, está condicionada a la humildad y a la obediencia que tenemos a Dios, ahí sí nuestra justicia va a ser mayor y nuestra justicia va a ser verdadera. Por eso cuando nosotros estamos en un litigio y dicen, no, no es justo, reclamamos justicia. Porque nos parece que no es justo, porque tenemos un principio de verdad, un principio de bien que tenemos que defender. Y el católico tiene que hacer eso. Todos nosotros que somos madres de familia, padres de familia, somos empleados, somos directivos, somos administradores, tenemos que tener ese senso de justicia venido del cumplimiento de los mandamientos de Dios y que nuestro corazón sea un corazón puro, un corazón sincero, un corazón honesto para tener una justicia mayor que la de su areseos y de los saluceos. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eva pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Salve María. Ruega por nosotros, Lucas. Genau. Salve María. Gracias por ver el video